como santa lena cada vez más y como santa canuta hay muchachas pues antes que todo muchísimas gracias por la invitación a las muchachas del año pasado bienvenidas y bien quedadas también y las que apenas estoy conociendo bienvenidas también ahora que la mande dime mi amor como mi hija aquí no hay hombres quien te dio que había hombres y los únicos que hay estamos aquí mirando no mi hija no mames de verdad yo todo el puto año juntando para mi puto jardín para que tú vengas y te lo lleves y lo pongan en tu pinche mi hija si mi hija pero pues hay que igual esa parisina como fama las semilales lo mismo pero más barato pero no te cuelgues mi sueldo no mi hija que estas comiendo no mija luego me empacho a ver ahora son a 10 picos mandamos 10 que mija no bien borracha no creo para que no hay tequila no más hay una tequila